Rostros agradecidos y felices en medio de la difícil situación que cada familia afronta en estos sectores llenan el alma de emoción y motivan a continuar con más labores sociales que benefician a las personas de más escasos recursos de la ciudad. Y muy agradecidamente con la policía, principalmente con el intendente Oscar Tulante, un gran personaje por tenernos en cuenta en los barrios vulnerables como es los asentamientos, nosotros aquí en representación de todas las madres cabezas de hogar, que somos emprendedoras, que nos levantamos a la lucha al día a día por el pan de nuestros hijos, mujeres cabezas de hogar y pues esta es una gran bendición de encontrarnos en esta actividad. Gracias a Dios, a la Policía Nacional que se ha presentado viendo las personas necesitadas aquí en el norte de Bucaramanga, gracias a Dios y a las empresas que nos colaboran para esto, para que nos colaboren a nosotros los pobres. Yo soy reciclador, tengo 70 años, hasta ahora voy a recibir un mercado, en 70 años. Dando un agradecimiento a las empresas privadas que han colaborado con traer el alimento para los niños y personas descapacitadas, a la Policía Nacional, a ustedes también por entrevistarnos y pues verdaderamente que Dios me les regale mucha salud. Y es que cada vez más son las personas que se unen a esta campaña de Juntos por la Vida y la Diversidad. Influencers, empresarios y medios de comunicación aportan su granito de arena para contribuir al bienestar y la calidad de vida de los más necesitados. La empresa en la cual me desempeño es una empresa donde manejamos personal de un sector económico muy afectado y muchas de las familias que han trabajado en Nacional y que permitieron el crecimiento a nivel nacional están acá y hoy necesitan una ayuda. Los empresarios queremos poder aportar ese granito de arena, esa acción social que tenemos y que debemos tener todos los empresarios frente a las personas que tienen esa vulnerabilidad. Es una oportunidad muy linda, una labor muy hermosa que están haciendo y pues es como para darle la oportunidad a los jóvenes que salgan de las drogas, que salgan de esa zona delincuencial que están. Entre tanto, la policía de la Estación Norte seguirá apostando a las actividades de integración y prevención llegando a cada rincón de estos sectores y llevando un mensaje de esperanza. El enfoque principal, usted lo acaba de decir, siempre es generar y fortalecer esos principios y esos valores que traen desde el seno del hogar. Y le apuntamos a eso, a que sean muchachos que le sirvan a la comunidad en pro de servicios siempre y claro, aportando para todas y cada una de las personas que los rodean dentro del seno de su hogar y en la parte externa. Para estos uniformados que lideran Juntos por la Vida y la Diversidad, la mejor recompensa de su esfuerzo por la comunidad es un abrazo y una muestra de agradecimiento que sale del corazón de cada uno de los favorecidos. ¡Gracias!